La belleza es el gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza es tu gozo sin querida en verdad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la moda del cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las modas del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a reconger su ritmo con la eternidad. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. El fuerte más que el lento, su gloria es más que el mar. El fuerte más que el lento, su gloria es más que el mar. El lento, su gloria es más que el lento, su gloria es más que el lento, su gloria es más que el lento. El lento, su gloria es más que el lento, su gloria es más que el lento, su gloria es más que el lento. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el salvador. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. ¡Suscríbete al canal! Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando usted. Yo siento la mano de Dios, bajando, bajando, yo siento la gloria de Dios, bajando, bajando, sentía que bajaba el Espíritu Santo. Sentía que bajaba el Espíritu Santo, te vi en la nube y de noche era el fuego, te vi en la nube y de noche era el fuego. Fuego, fuego, cayendo el fuego, 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 cayendo el fuego, 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 cayendo el fuego, 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 cayendo el fuego. Ya cayó, ya cayó, ya cayó Ahí le vanta y soba Ahí recibe ese poder Ahí le vanta y soba Y recibe ese poder Ahí reciba, ahí reciba Ahí reciba Ahí reciba Ahí reciba esa unión Ahí reciba ese poder Ahí reciba esa unión Y te di a la luz Y de noche al fuego, y de día al amor Y de noche al fuego, poder de Dios que llena Levante su mano, recibe ese poder Levante su mano, recibe ese poder Ese poder de leyendo, poder de Dios cayendo Poder de Dios, yo canto Poder de Dios cayendo Poder de Dios que llena todo Poder, poder, poder de Dios cayó Poder, poder, poder de Dios cayó Ahí reciba, poder de Dios ahí reciba el poder de mí, ahí reciba el poder de mí recíbalo, recíbalo, recíbalo que ya he perdido y siéntalo, siéntalo, siéntalo ahé Siéntalo, 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 siéntalo Recibe ese poder, recibe ese poder Joder, no prometizo, vino Cristo y lo confirmo El poder sin valerla Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego N-C-R-C-N-C-N-C Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y le cae el perro de la mascar Y de gente lo que me esté y la falta de la razón Y para va, y para va, y para va, y para va, y para va ¡Fuego de Dios! Reciba, reciba, reciba por el ahora Reciba, reciba, reciba por el ahora Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Yo quiero ver si me levanta el fuego Yo quiero ver Siempre cantar en un fue Es el fue Es el fue Es el fue Es el fue Siéntalo, siéntalo, siéntalo ahí Siéntalo, siéntalo Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y el cielo son señor Y la tierra son señor y de hermanos se sentió, y de hermanas se sentió, y de joven se sentió, y de joven se sentió, y reciba por el de Dios, y reciba por el de Dios, y reciba, y reciba, y reciba, y reciba, reciba por el ahora, reciba, reciba, reciba por el ahora, reciba, reciba, reciba por el ahora, Pobre de Dios que quema, pobre de Dios que viena, pobre de Dios que quema. ¡Reciba ahí! ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Reciba, reciba, reciba! ¡No se va a poner ahí! ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Suscríbete al canal!